Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Comenzamos en esta primera plenaria del Seminario Internacional Las reformas políticas a la representación en América Latina. Como ustedes saben, llevamos ya casi una semana de trabajo en distintas actividades previas a este Seminario Internacional, pero hoy en la mañana ya comenzaron 12 de las 31 mesas de trabajo a sesionar, en donde se presentaron 46 ponencias de las 49 que se debían presentar. Hace un ratito nomás tuvimos la inauguración formal, nuestra directora, la doctora Mónica González Contró, nos acompañó, nuestro secretario de Fortalecimiento Democrático, el doctor Francisco Guerrero, también nos acompañó desde Brasil desde el aeropuerto, y la doctora María Marván, en su calidad de miembro de este observatorio, y responsable hasta hace unos días de la Secretaría Académica de nuestro instituto y de la línea de investigación en la que este seminario se desarrolla, nos acompañaron para inaugurar. Y ahora nos toca la primera mesa plenaria, una mesa plenaria en la cual contamos con la presencia de queridísimos y queridísimas amigas, colegas, miembros de este Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, para conversar de un tema que nos ocupa y nos preocupa, la capacidad de resiliencia de las democracias en América Latina. queremos saber, queremos pensar, reflexionar, que nos den luz sobre qué es eso de la capacidad de resiliencia, qué tenemos que entender, qué dimensiones deberíamos mirar, cómo lo podemos definir, cómo podemos acotar ese concepto. Ese concepto es lo mismo que calidad de la democracia, es lo mismo que, ¿se acuerdan cómo hace unos años discutíamos sobre gobernabilidad democrática, bueno, en qué se parecen, en qué se diferencian, y también reflexionarnos sobre si, a vuestro juicio, nuestros países latinoamericanos, en sentido amplio, han tenido capacidad de enfrentar crisis fuertes, como la que supuso la pandemia, o la que supone la afrenta de liderazgos autocráticos, o la que supone conflictos de polarización afectiva, si tienen capacidad para hacer frente a estas crisis sistémicas o políticas funcionales, y cómo evalúan ustedes a nuestras democracias. Todas estas preguntas serán las que articularán esta conversación, y para ello hemos invitado a cuatro personas que reconocemos, que valoramos, que queremos, al doctor Francisco Valdés Ugalde, del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí, de nuestra querida universidad, a la doctora Margarita López-Maya, una gran reconocida intelectual, académica y socióloga de nuestra América Latina, que hoy desempeña sus tareas como presidenta de la Latinoamericana Studies Association, nuestra queridísima amiga y colega, la doctora Delia Ferreira Rubio, quien además de ser miembro del consejo asesor de nuestro observatorio, tiene la gran responsabilidad de llevar a buen puerto transparencia internacional, y a nuestro queridísimo colega y amigo Eduardo Núñez, quien además de ser miembro de nuestro observatorio, tiene la responsabilidad nuevamente de seguir al frente del Instituto Nacional Demócrata en sede de Guatemala, con responsabilidad para Centroamérica. Creo que estamos ante un panel de lujo, la idea entonces sería comenzar con una primera ronda de intervenciones, pidiéndole a mi querido Francisco que inicie él, quien además de tener su tarea dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, es muy conocido por todos por sus grandes responsabilidades en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hoy como presidente del Consejo Superior, nuestra querida Flax. Así que Francisco, si te parece bien, la idea sería reflexionar sobre esta primera ronda, por siete minutos, reflexionar tus primeras impresiones sobre el concepto, sobre qué entendemos, cómo lo definirías tú, si es un concepto que te gusta, que no te gusta, que te parece que no es necesario crear un concepto nuevo para decir algo que ya decíamos antes, y cómo evaluas tú la capacidad de los sistemas políticos de la región frente a los embates de estas crisis o estos problemas que nuestras sociedades enfrentan. Tienes la voz. Muchísimas gracias. Sí, ya. Muchísimas gracias, Slavia. Muchísimas gracias y un placer estar con Delia, con Eduardo, con Margarita. Un placer saludarlos. Primero quiero agradecer la invitación, sin tomarme demasiado tiempo, y no solo eso, sino además hacer un reconocimiento muy enfático, afectuoso, caluroso a Flavia por esta tarea que ha llevado a cabo con el observatorio y con todo el proceso de seguimiento de las reformas políticas en América Latina, que es un trabajo verdaderamente encomiable, además de gigantesco, y creo que está además rindiendo enormes frutos y un servicio tanto a la academia por conocimiento como a la causa de la democracia por la importancia que tienen las observaciones, los textos, las reuniones, las publicaciones que llevan a cabo, que creo que son parte del fortalecimiento que los académicos debemos, especialmente los politólogos y los que estudiamos la democracia le debemos a nuestros países y a la posibilidad de avance de la democracia. Bueno, dicho esto, yo quisiera señalar que sí me parece que el concepto de resistencia, resiliencia, es un concepto importante porque revela la capacidad de mantener ciertos valores y estructuras, valores y reglas, reglas que derivan de valores que se están enfrentando en el momento actual justamente a otro conjunto opuesto de valores, y no siempre opuesto, a veces tangencialmente opuesto, respecto de la posibilidad de hacer avanzar las democracias en el mundo y particularmente en América Latina. Yo creo que la pandemia ha sido un hecho que ha mostrado debilidades importantes en muchos aspectos de la vida política, económica y social, que hemos retrocedido en muchos aspectos, desde luego un retroceso económico porque no se podía esperar otra cosa, pero en unos lugares más pronunciado y en otros lugares menos pronunciado debido a las reacciones gubernamentales y a las acciones gubernamentales para hacer frente a este fenómeno. Y en esta diferenciación creo que ha habido desempeños muy desiguales entre países que han tenido capacidad y han desplegado realmente a través de sus gobiernos medidas para proteger a la población, para responder rápidamente a una emergencia colectiva y otros países que han hecho una respuesta mucho más lenta que revela también el tema, el problema del grado, el nivel en el que la rendición de cuentas se encuentra en las democracias latinoamericanas, la rendición de cuentas siendo un factor fundamental de la estructura democrática. El hecho de no tener reacciones adecuadas, políticas gubernamentales serias y viables en condiciones de emergencias reflejan mucho la falta de capacidades de los gobiernos, pero también la falta de construcción democrática de esa capacidad de respuesta. Hemos visto en todos los indicadores que no solo por la pandemia, sino y esto ya es un comentario adicional más allá de la pandemia, que en todos los indicadores de los que disponemos ha caído la calidad de la democracia, ha caído por ejemplo tomando los índices de BIDEM, ha caído la democracia liberal, ha caído la democracia deliberativa, ha caído incluso la democracia electoral, ha caído la democracia igualitaria que es un factor, el factor igualitario dentro de la democracia política, un factor esencial porque establece el piso, las diferencias que pisan los actores políticos y los ciudadanos, empezando por los ciudadanos que son la expresión de la soberanía y la realidad de la soberanía con mayores o menores dificultades para intervenir en las decisiones públicas. y creo que en este aspecto desde el año 2012 estamos claramente en un retroceso prácticamente en toda la línea, en todos los indicadores. En algunos momentos y en algunos casos quizá el tema deliberativo ha sido el que mejor se ha desempeñado, pero justamente cuando uno ve los indicadores que forman este componente uno puede darse cuenta que son mucho aquellos que se refieren a la voz, a la voz y a la capacidad de los actores políticos y sociales de levantar la voz frente al régimen político, frente al Estado. Y esto en algunos casos ha aumentado, mientras que otros indicadores han declinado. y yo a esto lo veo o tiendo a verlo bajo una hipótesis que es que por una parte se han cerrado espacios de decisión pública que deberían democratizarse mucho más, por ejemplo, durante la pandemia, desde el punto de vista de la generación de bienes públicos, desde el punto de vista de la construcción de las capacidades para responder a las necesidades sociales y esto al mismo tiempo que aumenta, yo creo que el aumento de la voz es en parte también una respuesta a una declinación de otros indicadores, a la presión que las sociedades estamos teniendo para tenernos que mover en la dirección de un poder a transformar aspectos de un poder que no termina por realmente abrigar democráticamente a la sociedad. Yo creo que la idea de una democracia y con esto trataré de concluir el concepto de democracia y particularmente el concepto de democracia representativa que es el que está en nuestras constituciones desde la independencia no puede quedarse en la materia electoral. tiene que ver a los aspectos que forman el juicio y la opinión de las sociedades en las que se producen los fenómenos electorales y a la capacidad que tiene la sociedad y la ciudadanía particularmente para tener acceso al poder y para poder influir en sus decisiones. Y en ese sentido yo creo que en América Latina después de grosso modo 40 años de que toda la región prácticamente con algunas lamentables excepciones tienen ya sistemas democráticos lo que hemos visto es que hemos aumentado la capacidad de elegir gobiernos hemos aumentado los derechos que le corresponden a los ciudadanos y a las personas pero no hemos mejorado sustancialmente el ejercicio del poder. Creo que ha habido mejorías pero estas mejorías son marginales con respecto al avance de otros indicadores como por ejemplo el de las instituciones electorales. Hay países como el mío México donde tenemos una extraordinaria institución electoral y sin embargo las posibilidades de acceso a la decisión pública por parte de la ciudadanía se han cerrado por vicios encerrados en la forma de diseñar el sistema de partidos por dificultades para tener un intercambio horizontal más efectivo entre representantes y representados y para que los representantes efectivamente traduzcan en decisiones y políticas públicas las necesidades los valores y las propuestas de la población. ahí creo que tenemos un grave problema y yo lo cerraría diciendo hemos sido capaces de modificar los regímenes políticos pero no hemos sido capaces de modificar sustancialmente los estados políticos de nuestras naciones. Muchísimas gracias querido Francisco muy interesante como siempre ya viste que tengo un nuevo sistema de control de tiempos con post haces muy bien y yo me disciplino eso así me gusta querida Margarita tienes la voz te vamos a compartir tu presentación ¿quieres? bueno si quieres ponle ponla simplemente la la portada ¿no? la primera la primera lámina ¿no? eso yo empezaría la reflexión diciendo bueno que el caso de Venezuela es un caso difícil de insertar acá porque no es un régimen democrático no lo ha sido desde hace ya mucho tiempo de manera que cuando digamos con los últimos avatares de América Latina en particular con la pandemia ya el régimen era un régimen abiertamente autoritario con un control muy importante sobre la información ¿no? entonces digamos yo en este momento más que hacer una panorámica sobre sobre América Latina me gustaría centrarme un poco en ese contraste y en ese y en esa idea de bueno tiene resiliencia la democracia en América Latina yo estoy digamos a diferencia de Francisco situada en un sitio donde efectivamente la democracia no tuvo resiliencia para sostenerse en una situación de dificultad que el término es apropiado no es apropiado en general pienso que bueno no soy politólogo yo soy historiadora el término yo lo estoy utilizando como esa capacidad de manejarse uno en la adversidad para superarlo adaptándose haciendo que no sea una situación tóxica destructiva y yo diría que en ese sentido Venezuela no tiene muchas lecciones que darle a nadie nosotros tenemos una situación de crisis desde hace más de 40 años hemos ensayado muchas maneras de afrontar esa situación de crisis estructural quería decir que por lo menos en el gobierno de el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez no son sino resultados de una crisis que tenía por lo menos dos décadas antes que ellos aquí y es la sociedad venezolana quizás el momento más uno de los esfuerzos más importantes que hizo la sociedad por superar esa crisis fue justamente elegir un outsider político un líder carismático y esa salida que ofreció profundización democrática superación de la crisis económica del rentismo petróleo venezolano no cedió se ofrecieron muchas cosas pero lo que se hizo realmente fue destruir en términos políticos ya para no entrar en los términos de de la crisis estructural del rentismo venezolano en la economía el régimen el ejercicio del poder populista de Chávez entró desde muy temprano a destruir las ya debilitadas instituciones de la democracia liberal representativa que tenía y que el gobierno de Nicolás Maduro no es más que el legado de Chávez en ese sentido que hubiese podido tener obsesión era probable pero siempre hay otras opciones verdad pero realmente al momento en que fallece ya el comandante eterno ya las instituciones en Venezuela estaban ya prácticamente las instituciones de democracia liberal estaban totalmente destruidas de manera que la opción era o reconstruir o irse por el sendero más fácil que era el sendero autoritario y entonces ese sendero es el que estamos caminando con dificultades para saber en qué momento realmente entra una dictadura franca yo la ubicaría en el dos mil dieciséis pero pero hoy en día pues estamos en una dictadura y en esa en esa situación no podemos no podemos decir que la democracia ha sido resiliente en Venezuela sino que más bien ella lo que lo que sí muestra es una es la fragilidad de las democracias cuando entran liderazgos carismáticos no democráticos y las instituciones son débiles para 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 confrontar esa situación quizás que me gustaría decir algunas cosas sobre sobre en particular la repercusión de la pandemia sobre esta situación la la pandemia entra cuando ya estamos en un régimen franco de dictadura y de manera que hay algunos elementos que que son distintos yo diría a cuando entra a otras sociedades nosotros tenemos un control bastante férreo de del de la de la información y durante el en los primeros meses que se sabe que entra el la epidemia en China ya el gobierno venezolano se mueve para restringir aún más el sistema de la libertad de expresión de manera que este en las primeras en los primeras semanas de se produce una represión selectiva a médicos enfermeras periodistas de manera de manera de poder controlar mejor la situación ¿no? y y se se hace absolutamente mandatorio que la única información que se hace y se hace a diario la hace el ejecutivo nacional este que dice que lo hace con especialista pero termina haciéndolo el presidente y una o dos personas de su entorno más cercano uno de ellos que es médico psiquiatra se viste de bata blanca ¿verdad? y se sitúa pues para la información aunque efectivamente la psiquiatría y la epidemiología no tienen mucha relación en términos médicos ¿no? también predomina allí un pensamiento mágico al principio ¿no? en el sentido de incluso hay declaraciones de de Nicolás Maduro hablando pues de los poderes del del imperialismo y de los poderes de occidente tratando de neutralizar a China que se sabe que esto es un producto de laboratorio que se sabe que hay unas medicinas este aborígenes autóctonas que pueden solucionar el problema ¿no? y y se procura como elementos fundamentales el aislamiento de la población ¿no? de manera que en términos de lo que es la repercusión de de ya de la coyuntura específica de la epidemia en Venezuela ya llega en un momento donde ya el régimen es francamente dictatorial autoritario y tiene un importante control sobre sobre los medios de comunicación que hay una crisis además de de recursos de manera que en realidad en Venezuela no se sabe cuál ha sido la repercusión de de la de la epidemia los números oficiales no tienen nada que ver con la realidad se han tratado de hacer algunas proyecciones sobre eso y y el primer año sobre todo cuando yo estuve registrando eso estaba siguiendo de cerca el el comportamiento pues del gobierno de de Nicolás Maduro con relación a la epidemia y las la academia de medicina e instituciones médicas que no pueden por supuesto abarcar todo el territorio si si hacían unas proyecciones que podría ser tres o cuatro veces las cifras oficiales que día a día daba el gobierno venezolano sobre lo que sucedía pero realmente nosotros no sabemos este cuáles son los datos sobre políticas públicas tampoco porque la verdad es que las políticas públicas han sido escasas este este es un país que está en crisis humanitaria compleja entre otros elementos no hay no hay los recursos para ello empezaron a entrar quizás eso sería interesante como como elemento de 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 observar empezaron a entrar los aliados entonces eh China entró con una con una primeras eh vacunas los cubanos entraron también con unas vacunas que nadie conoce pero que incluso no las utilizaron en Cuba sino que las llevaron a Venezuela y la utilizaron a los venezolanos para ponerlos a prueba este y en realidad las políticas públicas fueron sumamente escasas durante los primeros meses y el número eh los números pues son prácticamente desconocidos este favoreció a Venezuela eso sí eh el aislamiento en el que ya estaba porque eso permitió que la entrada de la pandemia fuese fuese menor fuese menor entonces en ese sentido no creo que Venezuela haya sido uno de los países que más sufrió eh las consecuencias de la epidemia porque ya digamos en el momento en que en que entra en marzo del veinte veintiuno ya Venezuela estaba prácticamente aislada del mundo aquí llegaban a Marquetilla si llegaban cuatro vuelos diarios sería más o menos sería ese el promedio entonces bueno la primera cosa que yo diría es que es útil o no es útil me cuesta mucho responder esa pregunta sobre el concepto de la resiliencia porque en Venezuela lo que se ha desarrollado es procesos más bien de resistencia este más bien de procesos de rechazo de resistencia de negociación este porque en verdad Venezuela una que se consideró una de las democracias más más sólidas de la región este naufragó ya hace muchos años por 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 acción de un liderazgo mesiánico populista de una ruptura populista a finales del siglo XX y y esa y esa ruptura a diferencia con todas las promesas que se que hizo Hugo Chávez de profundizar la democracia y superar la crisis estructural que arrastrábamos desde los años 80 no resolvió absolutamente nada y la crisis y la crisis no solamente continuó sino que se profundizó y y desembocó pues en esta dictadura que estamos sufriendo en este momento yo lo dejaría hasta ahí Claudia ok perfecto muy interesante y un caso totalmente diferente porque partimos de que estamos en un régimen político distinto diferente en relación a los otros casos que estamos pensando o que bueno Francisco ya nos dirá estaba pensando Francisco seguimos querida Delia Delia Ferreira Rubio tienes la voz gracias Flavia por la invitación y me sumo a Francisco en felicitarte por haber transformado en realidad esto que fue una conversación en un café en Lima hace muchos años cuando dijiste sería bueno organizar esto y bueno acá está hecho una realidad así que vayan mis felicitaciones por el gran trabajo un placer estar con Francisco Eduardo en Margarita compartiendo una reflexión porque creo que estamos en elaboración de este de este concepto en un momento en que el tema no solo se refiere a la región sino que es una preocupación y una prioridad en la discusión global sobre el tema por primera vez diría que nuestras democracias no están en una situación muy mala respecto a un mundo donde la democracia ya está consolidada y no tienen este tipo de problemas el problema de el debilitamiento de la democracia y de la discusión sobre si la democracia tiene capacidad de resiliencia o no y cómo se vincula con los conceptos que vos mencionabas es una discusión que se da aún en las democracias más desarrolladas en las democracias que aparecían como más sólidas así que me parece muy oportuno y celebro que estemos conversando sobre esto y aquí nos vamos a referir con resiliencia y es una buena pregunta yo creo que ya se ha dicho lo ha dicho Margarita lo ha dicho Francisco antes pero tratando de organizar un poco el pensamiento yo pensaba en algunas características centrales del concepto de resiliencia que no viene de lo político ni de lo jurídico sino que más bien viene de la psicología y la capacidad de los humanos de enfrentarnos a las crisis y obviamente ese origen del término influye en cómo se interpreta esa capacidad de resiliencia de flexibilidad para enfrentar las crisis sin romperse en mil pedazos las crisis que enfrentamos los humanos y las crisis que ahora enfrentan las democracias y el COVID es un muy buen ejemplo a nivel global tenemos un laboratorio espectacular porque realmente tenemos una situación de presión sobre los sistemas democráticos autoritarios y demás sobre todo el mundo al unísono con las mismas características pero con distintos contextos y distintas capacidades de ese junco de volver a su posición original sin quebrarse esa es la primera característica la segunda característica es la capacidad de responder es decir muy bien no me rompo frente a la crisis no pierdo todas mis características centrales pero soy capaz de responder adecuadamente a esa crisis y en esto también ha habido distintas respuestas que me parece que son dignas de análisis después la capacidad de cambiar a largo plazo no solo de responder a la crisis sino de cambiar a largo plazo lo que haya que cambiar y de mantenerse activo y atento a los cambios que se van produciendo en el contexto y que requieren una visión distinta las sociedades cambian las demandas si ustedes miran por ejemplo los objetivos de desarrollo sustentable esos 17 objetivos están llenos de desafíos para las democracias y para los autoritarismos digamos de desafíos para los sistemas de gobierno de los países bueno cómo me adapto yo a esas demandas que me vienen del contexto y finalmente la capacidad de innovación de responder a todas estas situaciones de manera creativa con nuevas herramientas y ahí todo el complejo de nuevas herramientas de tecnología de inteligencia artificial y demás plantean un desafío sumamente interesante que algunos países saben utilizar y otros desperdician o utilizan de mala manera eso en cuanto a resiliencia entonces si nosotros usamos esas categorías para medir cómo han reaccionado los países frente al COVID que fue una de las preguntas que vos nos mandaste Flavia cuando armaste la mesa yo diría que está bien no nos rompimos las democracias no se rompieron pero la verdad es que la respuesta hizo que perdiéramos calidad y eso se ha marcado como dice Francisco en todas las mediciones que tenemos de todos los aspectos que hacen a la democracia cualquier aspecto de cualquier definición de democracia que ustedes tomen contrapuesto con lo que se hizo durante el COVID marca un debilitamiento marca un retroceso lo discutimos con el NDI a iniciativa de Eduardo en unas discusiones muy interesantes alrededor del Summit de las Américas hace muy poquito y eso quedó clarísimo hubo concentración de poder hubo afectación de la rendición de cuentas debilitamiento de los controles institucionales y sociales la información fue una de las víctimas del COVID clarísimamente Margarita lo señalaba pero todas esas características que estaban específicamente vinculadas al COVID afectaron la base de los sistemas porque los gobiernos en muchos casos aún en las democracias establecidas usaron la emergencia como excusa para el abuso de poder y eso fue clarísimo y lo malo es que en muchos países en la región y en otras partes del mundo todavía los gobiernos siguen aunque nos dicen se acabó la pandemia sáquense los barbijos y estén tranquilos que acá no pasa nada aunque nos dicen ese mensaje no han recogido el barrilete no han vuelto al cauce y siguen usando los mecanismos de contratación de emergencia para contratar cualquier cosa siguen restringiendo el espacio cívico por ejemplo que es otra de las víctimas del COVID ahora no se trata solo de mirar el concepto de resiliencia sino de mirar a qué vamos a llamar democracia porque si nos y Francisco menciono el tema si vamos a considerar que un régimen o un gobierno es democrático porque proviene de elecciones o un país es democrático porque hay elecciones periódicas más o menos limpias y demás bueno yo diría que las democracias de la región son resilientes ahora si vamos a la sustancia de la democracia la verdad es que mi preocupación es muchísimo mayor y es mucho mayor porque eso que hemos consolidado durante tantos años de trabajo de todos nosotros y muchas otras personas en la región que son los sistemas electorales los organismos electorales y demás ese ha sido precisamente el camino para el ingreso de quienes atacan la democracia desde adentro entonces aún diciendo si la democracia es elecciones la democracia ha sobrevivido los desafíos yo creo que eso hay que matizarlo porque precisamente ese ha sido el camino y no el de un golpe de estado porque realmente no hemos tenido un golpe de estado los ha habido sí en otras partes del mundo pero nosotros en nuestra región no lo hemos tenido pero sí hemos tenido la llegada al poder de quienes tratan de destruir los pilares mismos de la democracia y contra ese ataque no sé si somos suficientemente flexibles no sé si respondemos adecuadamente no estoy tan segura de que seamos innovadores como hemos dicho antes y cuáles son esos pilares y lo dejo acá para después conversar sobre qué podemos hacer si es que podemos hacer algo y yo creo que sí que se puede cuáles son esos pilares que están bajo ataque a través de las elecciones el estado de derecho número uno la idea de que el poder es limitado la idea de que el poder tiene que ser controlado la idea de que estamos sometidos todos por igual a la ley y no a la voluntad ómnímoda de un personaje o un líder autocrático digamos o una nueva élite o un grupo que pretende tener la totalidad del poder el estado de derecho primera primer pilar atacado el segundo los derechos humanos las libertades básicas el espacio cívico el espacio cívico yo creo que aún cuando yo trabajo más orientada ahora en los temas de corrupción nuestra agenda de transparencia internacional ha priorizado a partir del COVID la defensa del espacio cívico y creo que no estamos solos en esa defensa del espacio cívico quienes creemos en la democracia y trabajamos por eso sino que también por ejemplo el sector negocios en tanto el foro económico mundial como en el global el pacto global de naciones unidas están al unísono advirtiendo sobre los riesgos que representa este tipo de gobierno elegido digamos surgido a través de elecciones pero que ataca las libertades que configuran el espacio cívico el ámbito donde podemos participar tercer elemento los controles y la rendición de cuenta bajo controles no solo me refiero a los controles administrativos sino esencialmente a la existencia de un poder judicial ese es un pilar central y ese pilar está bajo ataque en muchas de nuestras democracias la participación efectiva de la ciudadanía y esto tiene que ver con el acceso a la información también nadie puede participar activamente si carece de información si es víctima de desinformación o de manipulación por parte de quienes detentan el poder de controlar esto y el pilar que yo creo más que más ha sufrido es el tema de la cultura democrática la capacidad de diálogo la capacidad de generar consensos el sentido de solidaridad el sentido de comunidad de pertenencia la discusión hacia el bien común lo que decíamos de los partidos políticos cuando decíamos hay que rescatar a los partidos políticos y bueno ya vimos los resultados de la capacidad de integrar intereses después de un diálogo me parece que esa cultura democrática es de los pilares democráticos más importantes porque son los cimientos mismos de la democracia y uno de los aspectos que más azufre buenísimo excelente nos diste una lista de checks para para profundizar muchísimas gracias querida amiga Eduardo tienes la palabra muchas gracias Flavia un gusto compartir con Margarita Francisco y Delia la tarde noche de hoy y bueno sobre un tema de primera relevancia yo creo que en relación con el concepto creo que los conceptos dialogan siempre con el contexto de alguna manera verdad hay términos que buscan expresar las sensaciones que tenemos en relación con el contexto con la realidad histórica y bueno lo que hemos venido viendo en los últimos años en términos de regresión democrática algunos le hablan de regresión algunas hablan de recesión bueno hay muchas expresiones pero esa idea de que la evolución democrática que veníamos trayendo como que paró y que en algunas áreas vamos para atrás como bien han documentado previamente Delia Francisco y Margarita creo que hace que necesitemos nuevas nuevos términos nuevas ideas que ayuden a tratar de poner en el debate cómo vamos a cuidar los saberes que hemos conseguido en estos 40 años de democracia yo creo que esa idea de resiliencia viene fundamentalmente de ahí entonces yo lo tiendo a asociar más allá de si me parece un concepto pertinente o no si necesitamos meterle más cabeza o no yo lo tiendo a asociar con esta idea más propia del medio ambiente de la sustentabilidad es decir qué capacidad tiene en este caso los regímenes políticos democráticos para generar sus propias condiciones de reproducción en el tiempo bueno desde la perspectiva del ambiente o de la vida tiene que ver con qué capacidades tenemos para garantizar la reproducción de la vida individual y socialmente concebida creo que la idea de resiliencia democrática fundamentalmente apunta a eso a preguntarnos qué capacidades tienen los regímenes políticos que hemos construido de 40 años atrás para acá en el marco de una formalidad democrática para generar condiciones de reproducción en el tiempo que nos permita pensar que estos regímenes van a existir en 50 70 80 o 100 años más implica entonces fundamentalmente revisar las condiciones endógenas las que tienen que ver con el diseño de la estrategia de democratización pero también los factores exógenos a los que hemos venido debatiendo los últimos tiempos y que refieren aquel conjunto voy a utilizar una expresión más propia de la seguridad aquel conjunto de riesgos amenazas y vulnerabilidades que condicionan la capacidad de los sistemas democráticos para generar condiciones de reproducción en tal sentido me parece que el concepto entonces dialoga con creo que lo planteaban mis colegas previamente como con las dos grandes no sé si llamarlo así dimensiones o las dos grandes rostros que conforman la democracia la dimensión que yo llamo más tangible que tiene que ver con las normas las instituciones y los procedimientos y qué capacidad tenemos como sociedades y como países como estados para avanzar o para respetar el cumplimiento lo más estricto posible de esas normas de esas instituciones velar por el funcionamiento efectivo de esas instituciones y garantizar la efectividad de los procedimientos incluidas las elecciones y aquí desgraciadamente lo que estamos viendo es que las cosas que habíamos aprendido a hacer bien pues no siempre las seguimos haciendo bien cosas que pensábamos que habíamos superado como las pruebas técnicas de organización de eventos electorales vuelven a aparecer en el debate político latinoamericano se reviven los miedos del fraude a los que se agregan las narrativas de fraude temprano o de fraude anticipado utilizado como estrategia política en el contexto de este digamos clima enrarecido en el cual nuestras sociedades tienden a desertar un poco de la democracia o al menos a cuestionar el funcionamiento de la democracia y a convivir con la idea de que se puede sacrificar algo de democracia o mucha democracia a cambio de ciertos resultados de ciertos satisfactores sociales económicos concretos y la otra dimensión que no sé si la palabra más feliz es la dimensión intangible pero esa dimensión que no tiene que ver con la ley o que no tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones que es a la que Delia se refería la cultura digamos la dimensión cultural en qué medida la democracia ha logrado entronizarse ha logrado internalizarse en términos de que determinados valores que son propios de la democracia se expresen en la forma en que nos comportamos a la hora de construir nuestras relaciones de convivencia social y política y es que si ustedes me permiten utilizar una expresión que no sé si es la más feliz pero bueno yo diría que la democracia bueno no hay un gen democrático hay un libro maravilloso que se llama así pero no hay un gen democrático y ninguno de nosotros es demócrata por nacimiento entonces la democracia se tiene que aprender bueno digamos que la democracia en América Latina es un implante en un cuerpo social que ha expresado históricamente fundamentalmente valores de tipo autoritario o comportamientos y prácticas de tipo autoritario que aprendemos en la escuela que aprendemos en nuestras relaciones con la iglesia que aprendemos hasta en la familia en ese sentido la dimensión digamos entre simbólica y práctica que implica que esos valores se traduzcan en nuestras prácticas y mejoren nuestras prácticas a la hora de construir las relaciones de convivencia política y social me parece que es absolutamente centrales en tal sentido y cierro esta primera reflexión diciendo entonces por supuesto dialoga con el cumplimiento formal de las reglas las normas ¿verdad? el funcionamiento de las instituciones y la efectividad de los procedimientos pero también dialoga con la idea de calidad de la democracia y la idea de calidad de la democracia como bien planteaban previamente no está solo asociada con la calidad de las leyes o de las instituciones o su efectividad sino con la calidad de la ciudadanía y si lo hacemos en perspectiva autocrítica digamos que en todo el edificio democrático latinoamericano lo construimos a partir de una apuesta marcadamente institucionalista bajo la presunción de que si aprendíamos las rutinas de la democracia nos íbamos a volver ciudadanos y ciudadanas democráticas pues la lección aprendida es que algunos aprendimos algo pero no todos aprendimos lo suficiente ¿verdad? y que en contextos de crisis llámese COVID crisis económica un evento natural drástico que golpea la realidad que rompe el tejido bueno vamos a estar dispuestos a sacrificar democracia en la medida de que obtengamos ciertas respuestas a las necesidades inmediatas que consideramos como prioritarias entonces yo creo que dialoga con la calidad también en esa dimensión ¿verdad? en la dimensión de qué tipo de ciudadanía somos y en qué medida como ciudadanos estamos dispuestos a defender la democracia aún en un contexto de crisis porque defenderla cuando todo funciona bien es muy fácil es más yo vengo de un país en donde hemos creado nuestro propio mito yo digo nuestro mito democrático el mito de la excepcionalidad de la democracia en este caso costarricense bueno yo soy un franco crítico ya me habrán escuchado yo no creo en esos mitos de la excepcionalidad pero bueno defender la democracia en aquellos momentos era muy sencillo cuando aparecía muy bien en todos los índices defenderla en contextos de desgaste de crisis económica de crisis de salud de problemas efectivos de funcionamiento del estado plantea otro tipo de desafío que tiene que ver más con nuestra capacidad de adherir y de incorporar a nuestra vida individual y socialmente concebida los valores de la democracia yo llegaría a esta primera intervención hasta acá gracias están potentes están muy potentes los comentarios se están llegando así a borbotones qué interesante esta mesa entonces les propongo ahora una ronda a la inversa así que Edu empezarías tú si quieren más cortitas ¿no? de unos porque todos hemos hablado más de siete minutos no quiero decir nada pero una una ronda más chiquita con esta con esta disquisición o con esta cuestión ¿no? está claro que hay unos sistemas que están cumpliendo con unos mínimos democráticos sobre todo en términos procedimentales ¿no? por lo que acabo de escuchar y que hay debes depende de la de la definición o del grupo o la dimensión de la democracia que estés mirando vas a decir ha sido más o menos resiliente ¿no? y que efectivamente la pandemia es una excusa para hacer esta evaluación pero mirándola a Margarita yo diría bueno antes que la pandemia hubo otras crisis ¿no? los países andinos vivieron la crisis de representación política terrible ¿no? o toda la crisis respecto al rechazo a los partidos políticos o sea como dice mi querida Delia que siempre la cito hay una idea extendida de que los países de los partidos vienen de un planeta que se llama corruptón como si todos los demás viniéramos del planeta de Los Ángeles ¿no? y siempre cito a mi amiga porque esa es una idea maravillosa que ella ha dicho pero también las democracias han tenido que vivir con eso ¿no? con un rechazo constante a uno de los actores claves de la necesidad ¿no? de celebrar elecciones entonces si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer un programa de fortalecimiento imagínense que yo tengo dinero o sea que no tengo pero tengo dinero para contratarles si ustedes tuvieran que enfrentarse a la necesidad de fortalecer esos valores básicos esas ideas esas herramientas esos procedimientos centrales para hacer que estas democracias tengan más capacidad para enfrentarse a situaciones críticas sean pandemias sean líderes autoritarios sean descréditos de los partidos sean los propios partidos políticos que se hacen de la quiri constantemente porque no entiende que no entienden ¿ustedes a qué le apostarían? solo le pueden apostar a tres cosas como diría el maestro Ludolfo Paramio si todas las variables explica todo entonces todo nada explica nada si ustedes me hacen un recetario de 10 puntos no me sirve porque no tengo tanto dinero entonces tres cosas que ustedes dicen estas tres si yo apuesto sobre estas tres esto quizás le puedo dotar de más fuerza a esas reglas a esas prácticas a esos procedimientos a esas instituciones ya han dejado varias pistas en las intervenciones pero me gustaría así en términos sota caballo rey o sea un dos tres ¿cuáles son las tres cuestiones que ustedes dirían yo apostaría por estas? Edu tienes la palabra mira al grano como dirían al grano yo apostaría primero en la dimensión normativa institucional yo coincido con algo que planteó Delia necesitamos proteger los sistemas de frenos y contrapesos primero la concentración de poder en estos hiperpresidencialismos que estamos viendo en varios países el debilitamiento de la justicia de los órganos de control de las autoridades electorales es de lo más pernicioso que hay o sea tenemos que prevenir la concentración de poder hay que detener esa tendencia de concentración de poder que estamos viendo y eso implica en adicional trabajar no solo con la parte formal de las formas de elección de segundo grado o de la fortaleza o no de las instituciones de control o de los poderes judiciales implica trabajar también con las élites en términos de que le pierdan el miedo a la democracia creo que mucho de lo que estamos viviendo es el miedo de las élites económicas políticas y sociales más poderosas a la democracia se dieron cuenta que la democracia podía tener costos costos de poder y esos costos de poder son los que explican en alguna medida las restricciones y las regresiones que estamos viendo segundo elemento desde una perspectiva digamos de lo que planteaba de cultura democrática yo creo que necesitamos hacer algo muy básico necesitamos construir espacios seguros de confluencia donde pongamos a dialogar pensamientos diferentes esta época de las redes sociales y los algoritmos algo de lo que Adelia le he escuchado mucho hablar algo 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 como es que le decís algo a final de cuentas reproduce lo que hacemos empezamos a hablar solo con lo que pensamos igual igual que vemos el twitter y nos lleva a los que tuitean básicamente las mismas cosas y el facebook lo mismo y el tiktok lo mismo bueno creamos auténticas tribus o grupos autorreferenciales en donde nos conversamos entre los convencidos de una forma de entender la realidad y de pensar y entonces empezamos a desarrollar miedos y hasta fobias a aquellos y aquellas que piensan diferente necesitamos auténticos laboratorios humanos en donde los que pensamos distintos nos sentemos a escucharnos sin agredirnos y eso va a ser un elemento clave además para superar una de las amenazas fundamentales que vivimos en este momento que es el de esta polarización inducida tipo tóxica o la polarización emocional para utilizar la expresión más precisa conceptualmente y la tercera idea que me parece clave que no se nos puede olvidar es que la capacidad de que la democracia perviva en el tiempo va a estar asociada con sus rendimientos concretos o sea con la calidad de los aparatos del estado con la calidad del estado necesitamos acuerdos en torno a políticas para refuncionalizar el estado el problema que estamos teniendo es que nuestras democracias están siendo poco exitosas para resolver problemas concretos en centroamérica el de la seguridad o el de la migración irregular o el de la presencia expansiva del crimen organizado pongan el apellido que ustedes quieran pero tenemos problemas de violencia criminal increchendo tenemos problemas de crisis económica tenemos problemas de calidad de servicios necesitamos acuerdos básicos en lo que y eso no es idea mía eso lo escribió el informe sobre la democracia de la OEA hace 10 12 años ya cuando hablaba de reconstruir la estatalidad y hablaba de que para reconstruir la estatalidad no nos pusiéramos a pensar en hacer la gran reforma del estado como quisimos hacer en los años 80 o nos quisieron vender en los años 80 del siglo pasado porque tampoco fue que lo hicimos sino que nos pusiéramos de acuerdo en dos o tres políticas claves y en la medida de que podamos hacer estados funcionales con políticas de contenido democrático pues la democracia va a vendiar resultados y los resultados van a ser una vacuna para utilizar una expresión de moda una vacuna que va a ayudar a prevenir la extensión o la expansión de demandas y de incentivos hacia comportamientos crecientemente autoritarios en síntesis entonces proteger los sistemas de frenos y contrapesos trabajar en espacios seguros de confluencia para propiciar diálogos entre pensamientos valores e intereses diferentes y tercero un acuerdo en torno a una política de impacto pero que demuestre efectividad y que se puede hacer la política con contenido democrático ahí muy bien Delia apuesta como no tenés tantos recursos yo voy a apostar y no nos hemos puesto de acuerdo por lo mismo que ha apostado Eduardo no en vano llevamos años conversando sobre este tema pero le pongo un marco yo creo que es fundamental y me encantó tu idea de la sustentabilidad Eduardo porque creo que eso es lo que está en la base de lo que estamos discutiendo para generar esa sustentabilidad necesitamos reconstruir la confianza eso es central la confianza en todo porque no se salva ni la confianza interpersonal acá no creemos en nadie y por eso estamos como estamos entonces en ese marco de reconstruir la confianza mi primera apuesta aunque creo que nos equivocamos centrándonos no solo en una visión institucionalista o neo institucionalista durante los 90 dejando de lado el aspecto de los valores y demás creo que hay que rescatar Eduardo decía proteger los sistemas de pesos y contrapesos yo creo que hay que fortalecer desde el punto de vista del trabajo institucional que hay que fortalecer aquellos organismos o procesos que pueden generar confianza en la ciudadanía si tuviera que elegir y en ese sentido elijo dos particularmente los organismos electorales fortalecerlos no estoy hablando de burocracia de nuevas leyes estoy hablando de generar las condiciones para que puedan volver a garantizar confianza en las instituciones con vistas a las elecciones del domingo en Brasil IDEA tuiteó hace un par de no un día ¿por qué se puede confiar en el tribunal electoral de Brasil? lo habrán visto y es un artículo que da cinco razones para confiar en el resultado bueno si uno tiene que empezar dos días antes de la elección a decir por qué se puede confiar es que estamos en un problema tenemos que hacer que esos organismos realmente generen confianza eso supone que sean independientes eficientes etcétera y el otro organismo que trataría de proteger para que genere confianza es la justicia que en estos regímenes populistas o autoritarios es el primer objetivo una vez que se han ganado las elecciones y lo hemos visto en todos los países con mayor o menor virulencia digamos el ataque a la corte suprema cortes constitucionales lo que fuera primer bloque entonces hacer algo en materia de instituciones segundo bloque la cultura democrática y avalo todo lo que dijo Eduardo sobre crear esos espacios seguros creo que hay que trabajar en dos bloques otra vez aquí construcción de ciudadanía eso implica generar esos ciudadanos que realmente sean ciudadanos democráticos como decía Eduardo consensos básicos sentido de comunidad trabajar en educación y los liderazgos democráticos porque la verdad es que creo que ahí tenemos una pata muy floja para generar confianza y generar sustentabilidad de la democracia son pocos los líderes democráticos que generan confianza en la población y que están realmente comprometidos con la democracia porque a la primera de cambio concentran poder empiezan a cerrar el espacio cívico y demás y mi tercer punto coincide otra vez con el de Eduardo es trabajar en políticas públicas que den soluciones nadie apoya ni confía en gobiernos ineficientes porque si son unos inútiles en el sentido de no útiles no pueden generar confianza y la gente se harta y ese es un riesgo para la sustentabilidad porque la salida fácil es terminar creyéndose la narrativa de algún líder populista que aparezca por ahí así que a nosotros dos nos pones en el mismo bloque y con los mismos recursos nos arreglamos ok muy bien Margarita yo como no he conversado con ustedes creo que no voy a ser tan distinta pero quizás mi óptica es un poco diferente no porque yo vengo de un país y por mi edad puedo decir que fue un país democrático de instituciones bastante importantes verdad y verlo naufragar de esa manera pues me pone que tengo que poner de primero digamos para pensar en esta en esta pregunta que nos pone Flavia tengo que pensar primero que es una de las reformas que hay que hacer vienen de abajo y de arriba simultáneamente ¿no? entonces yo diría para mí que este el reservorio que tiene Venezuela en este momento es un reservorio que no ha sido suficiente para 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 revertir la situación que sucedió a finales de siglo y que destruyó totalmente no solamente el tejido democrático venezolano sino a la sociedad misma está totalmente destruida ¿no? y la economía ni se habla pero que lo primero tiene que ser que venir desde abajo y tiene que ser a través de la educación de los principios y valores para un sistema para que haya democracia la única manera de sostener Venezuela tuvo el orgullo de tener una salud una educación pública de calidad por muchas décadas y eso está yo creo que sosteniendo la resistencia en Venezuela no hay yo creo que la resiliencia es difícil como concepto para Venezuela pero la resistencia sí ha sido muy fuerte y la resistencia viene pues de que hubo una educación pública masiva y de calidad durante varias décadas y ese es un reservorio que a mí me parece que es sumamente importante y que la generación es mía digamos mía y algunas después de mí lo tienen y las que no lo tienen digamos miran eso con cierta admiración entonces yo diría de primero me gustaría poner una dinámica desde abajo que implica la verdad una educación pública de calidad en los valores y principios de lo que es la tolerancia el respeto a la diferencia el juego democrático los valores de la democracia como tal los valores de igualdad ante la ley de estado de derecho y de tolerancia a la diversidad que yo creo que no sé si fue en quien si lo dijiste tú Delia o si lo dijo Eduardo nosotros tenemos una cultura autoritaria subyacente muy fuerte digamos y tiende a aparecer muy rápidamente con la emergencia de liderazgo carismal por cierto que yo no soy politóloga yo soy historiadora tengo siempre esta visión un poco diferente de de la de de diagnóstico de esta situación la segunda cosa que yo diría esta es la esta es que desde abajo hay que poner unas raíces muy firmes de valores y principios de la tolerancia a la diversidad y a la disidencia y al respeto a la igualdad de todos eso sería lo primero lo segundo diría yo tiene que ver con con la horizontalidad de los poderes por eso digo que tampoco es tan distinta pero yo pondría de primero al poder judicial cada quien tiene su experiencia pero el naufragio del poder judicial en Venezuela es la tragedia más grande que nosotros tenemos porque digamos el poder electoral indudablemente están todos los poderes subordinados a la dictadura pero es el poder judicial el brazo con el cual actúa impunemente un sistema autoritario y eso es una tragedia de una dimensión en Venezuela más eso tiene muchos muchos años ahí y entonces yo diría el sistema de pesos y contrapesos pero fundamentalmente el primer ataque de Chávez fue al poder judicial y el poder judicial está arrodillado y digamos es el que le da la legitimidad porque no hay un árbitro en Venezuela que esté más allá del poder judicial no hay no hay a quien apelar y en este momento pues los casos están en la Corte Penal Internacional fundamentalmente y acaba de salir un informe sumamente importante por parte de Naciones Unidas en la Comisión esta determinación de los hechos que va a alimentar también a la Corte Penal Internacional pero eso se demora cualquier cantidad de años porque adentro no hay contrapesos y fundamentalmente diría yo si a mí me tocara digamos yo diría poder judicial nosotros tenemos que garantizar una independencia de todos los poderes pero particularmente que no naufrague el poder judicial y yo diría también otro punto que quizás soy más puntual en esto porque lo he sufrido pues el descalabro del rumbe del sistema democrático yo diría que la libertad de expresión y de opinión es absolutamente esencial mantenerlo en un sistema en este momento está absolutamente controlada en lo que es los medios de comunicación de mayor acceso televisión radio el gobierno además se ha dado el lujo de no de mantener pues el internet cada vez más reducido y en peores condiciones existen completos territorios estados federales del país donde no hay sino la información oficial este último año ha sido particularmente dudo con el derecho a la libertad de expresión y opinión y eso va creando no solamente va creando un mundo irreal en el cual tú vas educando por esa vía en unos valores patrimonialistas o sea hoy en día es normal pensar que si tú estás en un gobierno es para para poner a tu familia por decir algo ¿no? o es natural que las contrataciones las hagas con gente cercana a ti y todo eso tiene que ha habido un cambio en la lógica del pensamiento hacia un neopatrimonialismo diría yo y tiene y el y el cuarto poder pues el poder de la libertad de expresión y opinión en tener controlado los medios audiovisuales televisión radio y y muy y muy disminuido el internet bueno los noticias están todos que hay que entrarle por por aplicaciones especiales porque están todos bloqueados entonces yo diría que hay como desde arriba y desde abajo hay que atacar el el mantenimiento del del sistema democrático ¿no? apostar a la educación de los principios y valores de la tolerancia de la diversidad de la de la igualdad y por arriba pues garantizar un poder judicial que 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 autónomo independiente como contrapeso porque creo que puede permitir este fortalecer los otros contrapesos y es pero cuando ese naufraga fue y fue tan certero chávez que lo primero que hizo fue darle al poder judicial que por cierto tradicionalmente este la historia latinoamericana es uno de los poderes más débiles que 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 tienen que tienen nuestro continente porque el legado español no es de independencia del poder judicial particularmente yo lo dejaría ahí también buenísimo no están tan lejanos solo haciendo énfasis están todos siendo para el mismo lado van todos hacia el mismo grupo a ver francisco que nos aportas a esta canasta pues yo creo que me la dejan muy difícil porque después de tan brillantes intervenciones y de esta precisión para el disparo que han tenido este mis mis colegas me queda poco por decir pero creo que en primer lugar tu tu petición de tres disparos fundamentales está siendo realmente excedida por nuestras intervenciones y aunque tratemos de restringirnos lo que estamos viendo es que por cada punto que proponemos se derivan una enorme cantidad de ondas de círculos concéntricos que tendrían que afectar realidades de las que dependen yo diría que hay tres aspectos en los cuales yo pondría el énfasis el primero de ellos tiene que ver con la cultura política tiene que ver con la educación tiene que ver con la forma en que las personas puedan a través de los canales de información y de educación a través de la cultura a través de la comunicación tener mayores capacidades de ejercer la igualdad cuando digo igualdad lo digo por contraste con la mayoría en América Latina ya estamos muy acostumbrados a ejercer el poder por mayoría y de hecho nos hemos convertido en unos verdaderos y perdón perdónenme los argentinos por lo que voy a decir pero en mi país la palabra montonero es no lo que significa en Argentina sino echarle montón a alguien el bullying montonero en grupo bueno yo veo mucho la tendencia en América Latina hacer ese tipo de mayoriteo una especie de mayoritasco en el que las mayorías son las que mandan y eso nos lleva rápido a los populismos y también nos ha llevado a las oligarquías en otro momento y nos desvía la democracia porque el principio de igualdad que es el otro principio que debe estar en términos equivalentes con el principio de mayoría es el de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que nadie me los puede quitar si eso se generaliza en la cultura y efectivamente insisto afecta en círculos concéntricos a los medios de comunicación al sistema escolar a las universidades en fin a los agentes de la cultura cívica entonces el principio de igualdad por definición nos tendría que llevar a una exigencia del segundo punto que es una canasta básica de bienes públicos que sin los cuales no estamos dispuestos a obedecer porque al final de cuentas la democracia es un sistema de gobierno es una forma de obedecer y demandar no estamos dispuestos a obedecer primero ni los despotismos unipersonales ni los despotismos mayoritarios sino a través del principio de igualdad los bienes públicos necesarios yo creo que los más urgentes son la educación y la salud esos en la medida en que pudieran porque además son los más sentidos en una familia en una familia tener la opción de que la gente de que los hijos se eduquen e incluso que los adultos continúen su educación en forma de calidad gratuita de acceso universal es una condición básica para mejorar las posibilidades de igualdad siempre hemos dicho que América Latina es el continente de la desigualdad es el continente más desigual en todo el mundo y lo sigue siendo pero no hemos hecho lo suficiente para que políticamente esa realidad pueda cambiar y yo creo que ahí está ese primer esos dos primeros eh 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 goznes eh entonces en la razón pública la instalación del principio de igualdad y toda su difusión a través del sistema educativo y cultural en segundo lugar la identificación de esos bienes públicos elementales que deberían sin pero empezar a funcionar el año próximo o mañana es decir en políticas públicas de acuerdos pactos eh eh sociales de de alto de gran calado de gran alcance pero no para todo no para meter los derechos en las constituciones no para no para justiciar efectivamente una lista mínima de bienes que son además derechos y que efectivamente a partir de ahí se pueda restablecer la confianza en que a través de la democracia podemos tener gobiernos eh eh que efectivamente entreguen resultados que efectivamente eh produzcan eh lo que la sociedad está esperando en el buen sentido no en el mal sentido y el tercero a pesar de que hemos puesto el acento a lo largo de mucho tiempo en la materia electoral yo diría el tercero sería el blindaje de la institución electoral pero no el blindaje de la institución electoral como lo hemos visto en el sentido de la mera cocina de la eh eh de la de la institución electoral que es básicamente organización de elecciones y producción de resultados confiables no el blindaje ya hoy no pasa solamente por tener buenas instituciones electorales sí y desde luego hay muchas desigualdades entre países respecto de la institución electoral sino pasa por eliminar las prácticas que impiden el ejercicio electoral en condiciones de igualdad el clientelismo la compra del voto la coacción la intimidación eh eh la 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 el condicionamiento de la ayuda social o del bien público a cambio de eh eh la lealtad política una vieja historia latinoamericana terrible eh eh que debe ser eliminada y me parece que esos tres puntos son los únicos que pueden dar paso finalmente a lo que yo considero que es el problema fundamental darle activamente paso al excedente de política que producen nuestras sociedades pero que no alcanza el régimen a procesar para traducirlos en comunidad política en estado eh y y ahí es donde yo veo eh el candado principal ahora termino con una referencia a un factor exógeno que me parece importantísimo y no debemos perder de vista y con eso me callo y es el problema del desplazamiento del sistema constitucional mundial pasamos de la guerra fría a una especie de limbo en donde ya estamos lindando con una situación de preguerra una vez más lo que está ocurriendo en Ucrania Rusia Ucrania y el calentamiento global de la política internacional que esto está produciendo es altamente preocupante pero es indicativo de que perdimos la brújula por ahí algún general decía que el mundo no conoce más que dos tipos de guerra la fría y la caliente y perdimos la fría si no volvemos a una situación de equilibrio donde pueda haber incentivos negativos y positivos para la paz y para que haya un acuerdo o mayores acuerdos internacionales para controlar las externalidades que no somos capaces de controlar como por ejemplo los grandes poderes económicos mundiales está el ejemplo de este tímido 15% que se le ha puesto a las grandes empresas gigantescas que Biden quería que fuera mayor en grado y alcance pero que por lo menos fue poner una pica en Flandes para dar dar visibilidad a un problema y es el Estado de la nación no puede ya controlar las fuerzas de la globalidad y no lo va a detener con autarquías no lo va a detener con nacionalismos infantiles se va a detener con acuerdos se va a gobernar con acuerdos internacionales que tienen que permitir instrumentos democráticos de concertación internacional que sean también protectores de las democracias internas ese es un problema fundamental porque la autocratización que estamos viendo también está viniendo de esas ondas que nos llegan de las de los de los golpes autocráticos que se están produciendo en buenas partes del mundo ahí lo dejo yo por ahora pero me parece que es un factor perdón le puse entonces es un cuarto elemento pero este ese cuarto elemento no está en la canasta interna sino está en el problema de del del menú global muy bien sumamente interesante creo que los voy a contratar voy a armar un equipo y los voy a poner a trabajar como dicen por aquí que yo pongo a trabajar a todo el mundo pues miren ya se me dieron una idea han sido tan provocadores que han generado muchas preguntas no voy a poder compartirles en esta plenaria todas las preguntas porque bueno podría yo feliz pero esto no acabaría nunca entonces tengo registrados ocho preguntas y una disertación entonces voy a seleccionar de esas nueve intervenciones porque tenemos grupos muy interesantes muy participativos del observatorio el mismo equipo de investigación del observatorio es muy dinámico y muy participativo y algunos de ellos ya se han animado pero también del diplomado de elecciones que están siendo en esta ocasión en esta sexta ocasión también muy activos y participativos y están siguiéndolos por la cuenta de Facebook y agradecerles desde ya a todas las personas que han participado entonces la mayor parte de las preguntas están direccionadas yo las voy a direccionar pero si alguna persona en su ronda quiere tocar alguna de las preguntas que fueron para otra persona también lo pueden hacer y también pueden decir no respondo no se crean que esto es un examen ni nada por ello entonces comienzo con la de Víctor de la Torre que la dirige a Francisco dice ya que en México existe una falta de cultura política o sea yo diría ya que en México no hay cultura política según Víctor de la Torre lo cual esto conlleva a una serie de formas de emitir el voto por parte de la gente y una de ellas es incluso no votar o vender el voto ¿cómo podemos evitar eso para que sea un sistema democrático más consolidado? Mauricio Dorfler quiere preguntarle a Margarita Margarita y te dice lo siguiente doctora López Maya ¿por qué no existe la capacidad de los partidos políticos venezolanos de oposición de articular una alternativa como se hizo en las legislativas del 2015? ¿esa no pudo ser catalogada como una muestra de resiliencia? y pregunta además esa elección y su resultado ¿no son parte de una muestra de que sí existía una alternativa para obtener espacios de poder dentro del sistema de partidos? Otra pregunta para Margarita de Ana Teresa Duarte ¿es realmente correcto decir que Venezuela fue una de las democracias más antiguas de América Latina antes de Chávez? He visto argumentos en el sentido de que Venezuela nunca tuvo una tradición democrática fue gobernada durante cuatro décadas por el régimen sultanista de Gómez y hay literatura que predica que un país está que el país está eternamente maldito entre comillas ¿no? cuando se descubre petróleo bajo un régimen autoritario Para Delia vienen potentes las preguntas también pero esto lo provocaron ustedes porque ustedes están siendo tan interesantes que provocan preguntas muy interesantes Te pregunta Augusto Carrera Delia ¿Tenemos que esperar a que cese por completo la pandemia para remontar lo perdido en las democracias de América Latina? ¿Se estima algún tiempo? ¿No queda otro que el camino lento y con la resistencia inercia de los gobiernos? ¿Qué papel juegan en ello las TICS? Víctor Mora pregunta para todos los panelistas ¿Cómo podemos construir una cultura democrática en sociedades que no consideran a la política como un aspecto relevante de sus vidas? ¿No será que debemos entender a la democracia más como un proceso de socialización y no como un concepto de nuestra disciplina? Yo entiendo que Víctor está estudiando ciencia política Violeta Cubas le pregunta a cualquiera En términos de resiliencia ¿Qué lecciones generales más allá del contexto propio de cada país deja el hecho de haber realizado procesos electorales en pandemia? Y para Eduardo de Erika López Si las democracias latinoamericanas se han constituido desde lo institucional en detrimento de la atención de la cultura ciudadana ¿En qué tipo de ciudadanía debemos pensar ahora? ¿En qué tipo de ciudadanía estamos pensando cuando hay poblaciones marginalizadas históricamente que han vivido en los límites de esa condición por los propios términos y condiciones del paradigma de ciudadanía de la democracia liberal? Tengo dos más de la cultura de la cultura con respecto al papel y dejo abierto a quien quiere contestar este concurso de preguntas y respuestas que se ha convertido en este momento la mesa plenaria tan interesante yo podría tratar yo podría tratar de empezar y ser corta ¿no? Ok claro mi tema yo entiendo que despierta mucho interés porque es una dictadura en ese sentido y además Venezuela tuvo pues una democracia y está en una dictadura entonces de alguna manera uno siempre las malas noticias como que tienen más interés que la buena entonces bueno voy a tratar de ser de lo más breve posible ¿no? La primera tiene que ver con la oposición venezolana yo contestaría es una pregunta difícil de responder claro porque es muy compleja pero yo empezaría por decir que en la situación de 2015 cuando la oposición logró unirse tras una estrategia electoral y logró dominar el parlamento entre 2015 y 2021 hay una situación bastante diferente a la actual pues en ese momento todavía podríamos estar hablando de un autoritarismo competitivo en el sentido de que todavía existían algunos eslabones de democracia en Venezuela y se respetaban alguna regla de juez ¿no? Y es justamente esa victoria que se produce allí por parte de la oposición unida en la mesa de unidad democrática en ese momento lo que precipita la salida autoritaria de Nicolás Maduro es cuando él se da cuenta que el chavismo se ha convertido en una minoría que empieza entonces ya a terminar de destruir las instituciones democráticas del país a través de un estado de excepción un estado de emergencia cambia el mismo diciembre cambia el poder judicial aunque ya el poder judicial era subalterno al poder pero lo cambia para garantizarse que sea subalterno más subalterno de lo que era y por más tiempo ¿no? Entonces bueno son yo diría que no son dos son dos coyunturas para empezar bastante diferentes a partir de a partir del 2006 para algunos a partir del 2017 para otros entramos ya en un régimen autoritario sin estado de derecho se gobierna a veces con rasgos bastante sultánicos se podría decir sobre eso yo podría hablar mucho más sobre los partidos de oposición el gobierno pues ha ejercido una muchas estrategias para debilitarlos primero voy a hablar del gobierno porque creo que la responsabilidad principal del debilitamiento y la dificultad de la unidad de la oposición tiene que ver con las políticas de represión de tortura de exilio que ha ejercido el gobierno autoritario de Maduro que fragmenta que destruye que tiene al liderazgo principal inhabilitado políticamente o directamente en la cárcel o en el exilio eso es por una parte y por otra parte yo creo que yo no soy por cierto politóloga yo soy historiadora y doctora en ciencias sociales ¿no? eso es una cosa que hay que decir ¿no? y por otro lado pues en un régimen de las características de Maduro también existe en toda una es muy difícil que se produzca una unidad de la oposición allí se está jugando con inhabilitaciones de los líderes principales se hacen placebos de partidos se compran liderazgos o sea hay un todo un mundo de recursos que utiliza la dictadura para mantener dividida a esa oposición pero ellos también tienen sus méritos propios vamos a decirlo así dicho esto también tienen sus méritos propios en el sentido de que este es un liderazgo yo creo que Venezuela uno de los problemas que hemos tenido es que nos ha costado mucho entender lo que es una dictadura porque teníamos una socialización en democracia y quizás eso ya va contestando la segunda pregunta en la cual no creíamos realmente este o los actores políticos actuaban como si fuese como si tuviéramos algunas reglas de juego como propios de un régimen democrático entonces este nosotros hemos tenido un liderazgo bastante le ha costado mucho hacer un diagnóstico certero sobre cuál es la situación del país o sea al principio tuvimos un autoritarismo competitivo verdad tuvimos mayoría el chavismo fue mayoría pero ha dejado de serlo desde el 2015 pero ha costado mucho hacer un diagnóstico de lo que es este autoritarismo del siglo XXI por parte del liderazgo de la oposición y también han habido algunos impedimentos porque el liderazgo principal de la oposición es de clase media y clase alta y los partidos políticos venezolanos tienen un liderazgo y esto tiene que ver incluso con un dispositivo constitucional que se le quitó el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado entonces eso hizo que los partidos el Estado digamos financia al partido al PSU al Partido Socialista Unido de Venezuela pero los partidos de la oposición tienen que ser financiados por su cuenta porque el Estado no entra a darle ningún tipo está prohibido darle financiamiento entonces eso hizo que en los primeros años de Chávez el liderazgo comenzó a moverse de lo que era un liderazgo que tenía cierta diversidad socioeconómica vamos a decirlo así a ser un liderazgo de clases medias y altas con financiamientos de grupos económicos internos y finalmente los Estados Unidos que ha financiado buena parte de la exposición entonces eso ha creado también una especie de desorientación del liderazgo opositor yo dije que lo iba a ser corto yo podría hablar bastante más sobre eso pero déjame recortarlo hasta allí digamos que son dos coyunturas diferentes y que yo diría si tuviese que hacer un análisis sobre eso que la principal responsabilidad está en el mismo juego autoritario del régimen de Nicolás Maduro la debilidad y la incapacidad de lograrse una unidad estratégica y por parte de los partidos de la oposición fundamentalmente pero que además pues existe este elemento de su escasa representatividad de la sociedad venezolana es más la sociedad venezolana hoy en día prácticamente nadie sabe de qué se trata porque es una pobreza del 92-93% de la población sometida pues a todo lo que ha sido esta cosa que mencionaba antes los medios de comunicación controlados es correcto es correcto decir que hubo una democracia en Venezuela lo voy a decir con todas las palabras y las letras en Venezuela hubo una democracia representativa liberal realmente importante este no digamos yo tuve muchas veces que ir a congresos en Colombia donde en los momentos en que no prevalecía en América Latina sino prácticamente esas dos democracias y les puedo decir realmente que era muy diferente la democracia venezolana a la democracia colombiana aquí hubo ascenso social aquí masivo porque la educación pública fue masiva aquí hubo un liderazgo sindical importante un liderazgo de clase media educada en la educación pública venezolana aquí hubo un juego del sufragio universal directo y secreto con instituciones que todas las democracias digamos tienen su desperfecto pero en Venezuela digamos durante yo diría que entre el 58 y hasta el primer boom petrolero fue una democracia con todas sus letras después comenzó a entrar en un proceso de deterioro fundamentalmente por eso que llaman la maldición de los minerales la maldición del petróleo y ahí comenzó entonces bueno para decir algo que para mí fue siempre muy importante en el año 73 cuando gana Acción Democrática arrolladoramente las elecciones el presidente Carlos Andrés Pérez decidió pedir un habilitante y gobernar por decreto en el momento en que se producía el boom petrolero entonces ahí comenzó pues la erosión de la independencia y autonomía de los poderes públicos y por ahí podríamos ir pero no cabe la menor duda que ese es el reservorio que le queda a Venezuela esa educación pública de calidad que tuvo esa salud pública de calidad que tuvo ese ascenso social que tuvo Venezuela que fue masivo entre los años 60 y 70 y un poquito de los 80 ese es un reservorio que hace que Venezuela no pueda ser comparada con otros países como Cuba etcétera hay que la resistencia o yo no sé si la resiliencia para contestar al último y si podemos hablar de esa resiliencia hay algo de resiliencia allí a veces yo digo que Venezuela es como un porfiadito yo no sé si usted se acuerda de ese muñequito que uno le daba y siempre quedaba parado Venezuela le han dado con todo y sin embargo sobre todo esas clases medias siguen saliendo hijos de gente que ascendió yo que soy de esa generación puedo decirlo que yo me eduqué con gente que venía de toda la educación pública educaba no a los pobres educaba a todos todos los estratos sociales particularmente las universidades que eran las mejores universidades que tenía y bueno esta es una pregunta para mí sumamente difícil que la si México puede tomar el camino mire eso realmente digamos yo veo por la tragedia de Venezuela digamos el vaso siempre medio vacío y la verdad que sí me asusta el caso de México porque sí le veo elementos bastante análogos a lo que sucedió en Venezuela sin embargo veo también que países como por ejemplo Ecuador que yo que cuando ascendió al liderazgo carismático de Rafael Correa yo sentí que esas instituciones no podían aguantar porque si las venezolanas no habían aguantado como iban a aguantar las ecuatorianas que eran bastante deberes y aguantaron aguantaron y ahí siguen ahí siguen aguantando entonces me resulta difícil predecir una cosa si yo creo que cada país tiene su particularidad yo he visto que hay muchas analogías el guión de López Obrador es parecido al primer guión que tuvo Chávez indudablemente y eso me asusta bastante me asusta a veces bastante pero la sociedad es bastante distinta y las instituciones también lo son y yo creo que yo sí le doy mucha importancia o sea en Venezuela el Poder Judicial se arrodilló tempranamente se arrodilló tempranamente incluso la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuando cuando se convocó a la constituyente que estaba no había en la constitución de 1961 el dispositivo legal para convocar a esa constituyente y sin embargo por la presión del liderazgo carismático de Chávez se va y paseó la constitución del 61 ella misma dijo en ese momento nos estamos suicidando y qué premonitorio fue realmente la parte gruesa ha sido realmente poder suicidado entonces ustedes los mexicanos sabrán mejor que yo si esas instituciones pueden aguantar el embate pues del ejercicio populista del poder me gusta porque haces una precisión que en muchos espacios no se usa y yo coincido totalmente contigo y es de hablar de liderazgos carismáticos y no de líder populista y me parece muy importante esa precisión y esa diferencia mismo guión sociedad diferente y también me parece que la estructura de los medios de comunicación es diferente que desde ahí todavía están sosteniendo cierta libertad de expresión lo pongo sobre la mesa solo para reflexionar ¿quién se anima en este cuestionario de preguntas respuestas? Francisco tienes la palabra yo me aviento al agua porque de alguna manera lo que estaba pensando decir en las preguntas que se formularon ya sea directamente o a mí o al conjunto voy a seguir en buena medida una pauta o algunos elementos que ya Margarita introdujo primero me voy a referir a las dos preguntas sobre cultura política y aquí no voy a hacer generalizaciones porque creo que en eso América Latina tiene diferentes culturas políticas no son todas iguales pero me voy a referir más a la mexicana y voy a ser muy crudo nosotros venimos teniendo una cultura política que tiene fuertes rasgos de servilismo y rimonialismo las masas son serviles y los dirigentes son patrimoniales lo estoy diciendo de manera muy cruda y sin matiz pero desde luego hay muchos matices y hay muchos matices porque hemos pasado por diferentes etapas esas etapas incluyen la forma corporativa que acentuó el servilismo pero llevado a una expresión política durante la época del partido hegemónico y luego el hartazgo con el partido hegemónico generó una especie de retoño un hongo democrático dentro de esa maleza del servilismo y el patrimonialismo característico de la cultura mexicana también debo decir que entre regiones de México hay muchas diferencias en cultura política y eso también ofrece una heterogeneidad que digamos hace que pueda haber mayor resiliencia de las instituciones democráticas el problema fue el problema ha sido que cuando se llegó después de un gran esfuerzo de la sociedad civil mexicana a la democracia y de los partidos que eran de oposición y ahora se han alternado en el gobierno en el en el proceso propiamente de gobernanza democrática se revivió mucho de este patrimonialismo y de esta cultura servil y la incapacidad de las élites para hacer funcionar el estado de mejor manera al menos en términos de la percepción pública porque los datos también dicen otras cosas dicen como por ejemplo que la clase media creció en 78% en México entre el 80 y la actualidad y eso en 80% con respecto al tamaño que tenía en el arranque de esta de estos 40 años cosa que también pasó en Brasil los países con mayor población sumados de América Latina entonces hay una contradicción en la cultura política que creo que no se puede que han venido a agudizar que ha venido a agudizar el liderazgo carismático que se logra instalar haciendo parecer todo lo anterior como si hubiera sido una catástrofe cosa que tiene esa narrativa una buena parte de mentira una buena parte de error y sin embargo logró encender a las masas al grado de llegar pues a tomar una decisión mayoritaria como fue la de elegir a Morena y al presidente López Obrador pues en un profundo engaño respecto de lo que ya había sido y respecto de lo que podía ser pero esa es una discusión que nos lleva muy al corazón del tema mexicano en el que no quisiera profundizar solamente voy a decir una cuestión adicional pero después de lo siguiente se pregunta también sobre los movimientos sociales y su papel en la democratización yo creo que los movimientos sociales al abrir el espacio político o al instalarse en el espacio político que se va abriendo y que se van abriendo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos tienen sin embargo un gran defecto al menos en términos masivos no desembocan en la organización política democrática sino que se dispersan en las formas digamos de inclusión o de demandas de inclusión que también son tributarias en las respuestas con las que se conforman de esa antigua cultura servil patrimonial y es conformarse con poco hay ahí entonces un desfase entre movimientos sociales y democracia que yo creo que está insisto no en todos los países es igual yo creo que el caso chileno con el estallido social y el fenómeno constitucional que se ha vivido y que se va a seguir viviendo por el rechazo a la constitución que se formuló o se propuso va a continuar esta historia y probablemente va a presentar la posibilidad de un horizonte donde movimiento social y democracia política vuelvan a tener una unidad o por lo menos una convergencia en otros casos y en otros países veo especialmente en aquellos movimientos sociales que toman banderas de izquierda radical justamente uno de los factores que conducen al descarrilamiento de la democracia no reconocen muchos de esos movimientos sociales que en la democracia en la democracia política hay posibilidad de transformación social y ahí creo que la izquierda radical ha cometido el gravísimo error de extraviarse completamente hasta llegar pues a los aberrantes fenómenos que hemos visto desde esa organización llamada el foro de Sao Paulo que creo que sintetiza la aberración política más grande que América Latina en la que América Latina ha incurrido globalmente de manera latinoamericana en tiempos recientes por último el tema mexicano yo creo que si corremos el riesgo de un despeñe de un despeñadero de carácter populista o de carácter autoritario autocrático indudablemente porque el poder ejecutivo está empeñado en hacer y el partido que le acompaña está servilmente a sus pies el partido que gobierna hoy en México que se dice de izquierda es el partido más servil que ha habido desde que México entró en la democracia en 1996 97 por primera por tercera vez en su historia sin embargo lo que estamos observando es una pelea continua entre las instituciones democráticas y el equilibrio de poderes y los embates de la autocracia no puedo responder que va a haber capacidad de resiliencia suficiente para no caer en el despeñadero sin embargo veo que se está dando la pelea el pronóstico en mi opinión es reservado pero creo que al final de cuentas hay una ha habido una por distintas circunstancias mayor capacidad de contener el embate autocrático en México por parte de los movimientos los partidos los contingentes y las instituciones de equilibrio de poder y de carácter democrático que aún no han rendido la plaza frente a la autocracia que se quiere apoderar de ellas subordinando al poder judicial subordinando al poder ejecutivo al legislativo subordinando a los estados y municipios del país aunque ha avanzado grave y fuertemente en ese camino sin embargo por razones que no me quiero extender en explicar creo que es un gigante con pies de barro pero está por verse si se quiebra los pies antes de que lleguemos al despeñadero ahí la dejo por ahora si la dejas picando nos quedan diez minutos Delia y Eduardo así de que a modo de tweet eso si me permiten dejo a a mi querida Delia para que haga uno de esos cierres esplendorosos que hace entonces yo quisiera bueno la pregunta por supuesto de Erika pero en general plantear como tres reflexiones que van al corazón ahí de lo que estamos conversando esta idea de de cómo expandir cultura en sociedades que renuncian o se alejan de la política o en sociedades que muestran hechas a veces grotescas en términos de condiciones objetivas de ejercicio de la ciudadanía etcétera yo creo que Francisco en su intervención previa no en esta última sino en la anterior puso la bola o en el lugar correcto cuando hablaba de que tenemos que recuperar si te entendí bien el concepto de igualdad como un concepto rector más allá del concepto de aplicación de las mayorías ahora tenemos la moda de que los 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 hiperpresidencialismos en varios países no solo de América Latina sino del mundo dicen que tienen carta blanca para hacer lo que quieren porque tienen el apoyo de la mayoría obtuvieron una legitimidad de origen en la elección o la ganaron en el ejercicio continuado del poder yo creo que aquí el elemento básico es cómo generamos igualdad por supuesto en derechos en responsabilidades entender la democracia como una responsabilidad pero creo que la clave está en cómo generamos capacidades concretas para que se ejerza la ciudadanía tenemos tenemos una una América Latina muy garantista nuestras constituciones son extremadamente generosas para dotar de derechos de todo tipo de generación a nuestros ciudadanos y ciudadanas pero normalmente carecemos de instrumentos efectivos para el ejercicio de la ciudadanía más allá de los procedimientos formales entonces el alejamiento de la política no solo está asociado ahora con la molestia por las prácticas de corrupción o por la ineficiencia o ineficacia en la gestión del gobierno en el ejercicio del gobierno sino que está fundamentalmente asociada porque no sentimos la política como una actividad que genere bien que sirva que sirva para el bien sino que la hemos asociado con una concepción negativa yo creo que la clave está en cómo vamos a trabajar en términos de cerrar brechas a partir de dotar de capacidades y marcos efectivos para la participación democrática y aquí quiero voy a la segunda reflexión estamos en una época en donde hay una suerte de deificación de la idea de la participación la participación algo así como un paradigma no es nuevo pero un paradigma casi que puede caer o sustituir a los modelos de democracia representativa yo creo que tenemos que volver sobre el punto de que no toda participación es democrática o sea no toda forma de participación es democrática no todo movimiento social es per se portador de un proyecto de democracia esos son elementos que tenemos que tener claramente en mente lo que necesitamos es desde la perspectiva de los marcos institucionales de los procedimientos pero también de la incorporación de valores a la vida cotidiana de las personas construir marcos de participación democrática que doten de contenido de ejercicio de capacidades de ejercicio de la ciudadanía democrática y eso me parece que pasa básicamente por tres cosas rápidamente en un minuto primero necesitamos abrir o recuperar el debate sobre la democracia como proyecto tenemos que superar este relativismo que se nos puso de moda ahora ahora todo es democracia yo creo que hay una gran contradicción la legitimidad de la democracia es tal que hasta los autócratas se quieren llamar demócratas entonces vaciamos de contenido casi que una inversión epistemológica a veces de la democracia en sí mismo o sea cualquier cosa es democracia el presidente Ortega en Nicaragua dice que su proyecto es de democracia popular el presidente Maduro en Venezuela ha defendido que tiene una democracia y recorramos Orbán en Hungría dice lo mismo me explico no hablar de los rusos y de los chinos bueno exacto entonces ahora necesitamos volver a construir consensos básicos en torno a cuáles son los mínimos de democracia y yo sé que son visibles son evidentes no se nos han perdido sencillamente lo que hemos lo que hemos hecho es vaciarlos de contenido entonces una primera cosa tenemos que abrir un debate sobre cómo recuperamos el sentido de la democracia y de los mínimos de democracia el segundo elemento clave es tenemos que recuperar la política como una actividad que produce bien yo quiero ser muy categórico en eso la política es una actividad humana que puede tener un extraordinario poder de transformación para el bien y la hemos asociado con la idea de que tiene un poder de corrosión del bien al revés de corrosión asociado con el deterioro con el mal con la privatización de los bienes públicos o de los beneficios públicos y no yo creo que tenemos que recuperar el debate sobre la política como una actividad que significa y que es esencial a la democracia y lo tercero es que necesitamos que la política piense el futuro no sé si ustedes tienen esa sensación yo sí estoy con esa sensación de que muy poca gente está viendo el futuro en América Latina y todos vemos para atrás unos añoran el viejo orden precedente autoritario o lo que crea otros añoran las ventanas de democracia que en algún momento se abrieron pero también vemos para atrás y la política que ven de pasado no resuelve problemas perdón no sé si es una simplificación pero así lo veo yo la política tiene que pensar el futuro y para pensar el futuro tenemos que amarrarnos de esa idea de resiliencia la democracia está sobreviviendo a pesar de nosotros mismos y a pesar de los enemigos de la democracia y en ese sentido no hay irreversibilidad en los procesos regresivos o las tendencias regresivas que hay hoy hay una oportunidad de construir hacia adelante hay una oportunidad de recuperar la democracia lo que necesitamos son élites pero también ciudadanos ciudadanas comprometidos con impulsarla pero fundamentalmente con ejercerla y ahí me parece que es dejar ese dejo de pesimismo que se nos ha instalado y tratar de sin ingenuidad y sin ser naif de entender que frente a estas amenazas también hay capacidades y lo que necesitamos es articular a los que tenemos convicciones democráticas y operar políticamente esas convicciones democráticas para traducirlas en proyectos de futuro voy con mi tweet y suscribo mucho de lo que han dicho y lo que ha dicho Eduardo sin duda número uno cultura política no es lo mismo que cultura democrática creo que ha dicho mucho y muy bien Francisco en eso lo que estamos diciendo es que hay que reconstruir cultura democrática y eso supone esos principios básicos sobre los que necesitamos consensos que están ahí que no se han perdido pero que bueno han quedado mezclados en muchas cosas y narrativas y demás tolerancia inclusión derechos y deberes derechos y deberes que es algo que nos estamos olvidando en nuestras democracias y también el respeto es parte de la cultura democrática a la pregunta concreta de Augusto si hay que esperar para retomar poner en cauce el estado de derecho después del COVID absolutamente no no debió salirse nunca de cauce porque la emergencia no es un cheque en blanco y lo vinimos diciendo desde marzo del 2020 la emergencia supone limitación en el tiempo razonabilidad proporcionalidad en las decisiones y no transformar a los presidentes o al equipo médico disfrazado con el guardapolvo blanco que mencionaba Margarita en dictadores que dispusieron de la vida y la libertad de las personas la emergencia y eso está hasta regulado en convenios internacionales que todos nuestros países han firmado tiene una regulación limitada que no se respetó que insistimos que se debía respetar que insistimos en que hay que volver al respeto pleno de esos principios y tomando la idea de Eduardo sobre mirar el futuro si no miramos ya el futuro y hubo y no sé si fue Augusto o alguna otra de las preguntas sobre las tecnologías de la información si no nos ponemos a mirar el futuro y lo que esas tecnologías de la información representan como posibilidad pero también como riesgo para las democracias para las libertades para el espacio cívico vamos a llegar tarde el momento es ahora tenemos que empezar a pensar que el Estado-Nación y me sumo al cuarto rubro de trabajo para el que nos va a contratar Flavia sugerido por Francisco el Estado-Nación no es la herramienta útil para enfrentar los riesgos de las nuevas tecnologías de la información las llamadas TIC o las nuevas tecnologías y más aún todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y las herramientas que están basadas en esas tecnologías tenemos que pensar ya la democracia en ese contexto porque esto no es mañana ni es ciencia ficción es hoy es hoy y tenemos que poner todo nuestro saber sobre democracia resiliencia educación de ciudadanía liderazgos adecuados en el contexto en el que estamos viviendo y ya estamos viviendo en ese contexto entonces ese es nuestro desafío muchas gracias maravilloso en verdad impresionante que mesa de lujo creo que vamos a hacer algo con todo este conocimiento colectivo que nos han brindado hemos tenido la oportunidad de transmitir a través de Facebook esta mesa plenaria eso quiere decir que la vamos a poder descargar y subirla al canal de YouTube de nuestro observatorio para que la podamos ver una y mil veces porque realmente sumamente interesante millones de gracias muchísimas gracias querido Eduardo querida Delia querida Margarita querido Francisco una mesa de lujo gracias a todas y todos los que nos han seguido en el Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas este seminario viene con todo y como decimos nosotros en corto vamos 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 que todavía nos quedan dos días más de mucho aprendizaje de compartir de conocernos de reconocernos y de escucharnos sobre todo aquellos entre los que pensamos distintos como bien dijeron ustedes tenemos que generar espacios de cuidado para poder conversar y dialogar en la diferencia buenas noches y muchísimas gracias adiós gracias y mucho éxito un placer gracias 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 por ver el video